¿Qué es la calle La Magdalena? Las petunias, las flores, los adornos como tal y aquí pues ya ven ustedes el aspecto que tiene, ni una triste flor, algo que bueno, que degrada lo que en sí es Getafe. Este es el aspecto que muestra esta zona de Getafe. Ya les comentaba que otros lugares están ampliamente decorados de flores y más flores. Pero aquí en este caso, en una calle tan céptica, no han llegado todavía las flores. Y ahora vamos a pasar de una manera un poquito rápida para que observen para qué sirven los árboles en Getafe, aparte de para dar sombra, pues también para que sirvan de soporte con esas ataduras tan vistosas y originales. Pues para eso sirve el árbol, para soportar estos cables. Este es el Getafe de Pedro Castro y compañía. Es el que da tres millones de pesetas al club de fútbol Getafe. Y la gente parece que está encantada. Ahí lo tienen ustedes. En otro sitio sobran las flores, sobran los adornos florales, y también sobra mucha, mucha desvergüenza y caradura. Nos vamos a intentar acercar un poquito más para que lo vean. Vamos a hacer otra tomita aquí, aunque me está dando el sol de espaldas. Aquí tienen lo agradable y decente que está esta zona de Getafe. Una calle céntrica como es la calle de la Magdalena. Y vamos con otra de cables. Ahí está. Bueno, no les vamos a cansar más, porque tampoco hay necesidad de ello. Gracias. 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 Gracias.